Lectura de la Biblia, libro primero de Moisés, Génesis, capítulo 44, la copa de José. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José, venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad en la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? No es esta en la que vive mi señor, y por la que suele adivinar, habéis hecho mal en lo que hiciste. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán, ¿cómo pues? Habíamos de orotar de casa de tu señor plata ni oro, aquel de tus siervos, en quien fuere hallada la copa que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo, también ahora, sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se halle será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó desde el mayor, comenzó, y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos, y aquí nosotros somos siervos de mi señor. Nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, Nunca yo talaga el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Judá intercede por Benjamín. Entonces Judá se acercó a él y dijo, Ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda su enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿Tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tu siervo, tráedmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare su padre morirá. Y dijiste a tu siervo, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo vuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano no va con nosotros. Nosotros iremos porque no podremos ver el rostro del varón, si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia. Y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y lo acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal, que sobrevendrá a mi padre. Casi el joven, UA20. 21,